Mira, ahorita de hecho vengo de una reunión de transporte, donde les ha solicitado que contribuyan en un tema de corresponsabilidad y se les está pidiendo que los domingos ya no laboren. Realmente las recomendaciones que está haciendo la Secretaría de Salud es precisamente el aislamiento social y es lo que necesitamos. Y ahorita con los líderes de los transportistas, pues de alguna manera están conscientes de lo que está pasando y obviamente aquí la idea es que se asigne un lugar intercalado en los microbuses para que también tengamos así, que no se suba gente si no lleva cubrebocas. Y obviamente que el chofer también haga lo propio. ¿Es decir, el domingo no va a haber transporte público? El domingo no va a haber transporte público. ¿Los demás días normalmente? Normalmente, a ver cómo se sigue comportando esto y a ver en qué otras medidas podemos tocar. ¿Para ello no aplica el doble no circular, secretario? Este, bueno, de un 100% de autobuses que ellos traían, están laburando prácticamente entre el 30 y el 40%, entonces tienen de dónde tomar y aplica parejo el tema. ¿Es necesaria la necesidad? Por supuesto que todos tienen que aplicarse el tema del decreto y obviamente la idea no es la finalidad. La finalidad es tener la oportunidad de que la gente... E... Gracias.